Presunto abuso sexual que involucra a dos menores de edad en la localidad de Las Parejas. Santiago Tosco es el fiscal que se encuentra investigando el hecho, el cual está caratulado provisoriamente como abuso simple. El periodista Cristian Rosso brinda la información. El sábado tardecita noche, seis allanamientos, cinco en Las Parejas, uno en Las Rosas, tienen que ver con un hecho sucedido el sábado 13 por la noche, aparentemente en un galpón que se utiliza habitualmente como estacionamiento o lavadero de avenida 17 al 900, ahí habría sucedido el hecho en cuestión, donde en una fiesta de esas denominadas eternas se juntaron a compartir la noche un grupo de jóvenes, aparentemente todos ellos mayores de edad, y un grupo de chicas de las cuales había mayores y menores de edad. El tema que esto no terminó bien, algunos dicen, bueno, como sucede en esta fecha, consumo desmedido de, uno vaya a saber después según las investigaciones, si de alcohol o algo más, y termina con esta denuncia de dos menores, de dos chicas menores, que sufrieron abusos. De parte de tres, aparentemente en la investigación hay tres jóvenes sospechados en esta denuncia de abuso de las menores. Estaríamos hablando de chicas de entre 14 y 16 años, fueron sometidas a los exámenes correspondientes, estas jóvenes, adolescentes, y esto inició la investigación y los allanamientos que se dieron el fin de semana, porque hubo allanamientos a dicho lugar donde sucedió la fiesta, a domicilios particulares de los jóvenes sospechosos de haber cometido el abuso. Hoy la causa está a cargo del fiscal Santiago Tosco, y está caratulada como abuso simple. Veremos si esta carátula se mantiene, y qué pasa con los jóvenes que hoy están calificados como sospechosos de haber concretado dicho abuso, si están los elementos como para imputarlos en breve. Habrá que esperar porque la causa está en plena investigación de qué fue lo que pasó realmente en esa noche, en ese lugar. Cristian, a ver, un par de preguntas si tenés el dato, porque vos me hablás de dos chicas menores que denunciaron, ¿verdad? Es así, Quique. Y los jóvenes, cuando decís jóvenes, no estamos hablando de menores. No, hablamos de, a ver, chicos con una edad superior a los 20 años, alguien me decía, no sé si todos tienen la misma edad, 22, 21, por ahí. No, no, lo importante es que no son menores de edad los denunciados, los tres jóvenes. Los tres serían mayores, Quique. Bien, y por ahora es una carátula provisoria, abuso simple, pero como decías vos, esto puede variar. Yo creo que es un caso, como siempre, complejo este, donde está la posibilidad de un abuso, y sobre todo, acá hablamos de más de un abuso presunto. Con lo cual, esta carátula hay que ponerla bien, entre comillas. Tal cual. Inclusive toda la información que estamos dando es de informantes de distintas índoles, pero hay poca información oficial, por las reservas que merece el caso, que es grave, Quique. Exactamente, yo te puedo asegurar, en estos momentos, excelente tu trabajo, con estos datos, y que no, no, uno, es raro que uno pudiera aspirar a más, a esta altura, pero entiendo que es un caso complejo, que fiscalía tiene que trabajar, y que es por eso que todavía no hay una información oficial, porque está muy en la etapa de las primeras investigaciones esto. Nosotros tenemos entendido que, en principio, el sábado, cuando se hicieron los allanamientos, estos jóvenes en cuestión fueron llevados a la comisaría, fueron demorados para hacer algunas diligencias. Pero ya están liberados. Claro, fue un lapso de tiempo corto, aparentemente, porque luego fueron liberados, pero sí fueron demorados temporalmente. Te pregunto siempre, con la posibilidad de que no tengas todos los datos, serían, porque si hubo un allanamiento de las rosas, ¿qué se sabe de los jóvenes? ¿Son de las parejas y alguno de las rosas? ¿Cómo es el tema? De lo que vos sepas. Claro, aparentemente habría, en esa reunión decíamos que eran varios jóvenes, se hablan de cinco o seis jóvenes, habría participado algún joven de las rosas y el resto eran de las parejas. Pero, aparentemente, los tres sospechosos que están, de alguna manera, sindicados por las víctimas, serían los tres de las parejas. Ahí está. Y, por otro lado, también, digamos, esto ocurrió el sábado 13, ahí en ese galpón de la calle 17, de las parejas. Pero los allanamientos... Sí, te escucho. No, es lo que tenemos como información preliminar, pero, como bien decías, hubo allanamientos a los domicilios de los jóvenes. Ahí está. Ahí está. Por eso, se allanó recién este sábado, me estás diciendo. Claro, una semana después del hecho, me cuentan. Ahí está. Habrá que ver cuándo hicieron la denuncia las jóvenes también, ¿no? Sí, y cuánto tiempo llevó los exámenes necesarios a dichas jóvenes que hacían la denuncia de presunto abuso. Claro, porque acá pasaron por revisión médica, bueno, obviamente, examinar a las jóvenes... Sí, todo esto lleva un tiempo, es cierto, es cierto. Por ahora, entonces, vamos a quedarnos con esta carátula muy provisoria. Abuso simple, me estás diciendo. Sí, y bueno, trabaja el fiscal Tosco en dicha causa. Se esperan novedades esta semana o la próxima respecto de lo que arrojaron los allanamientos, alguna declaración, si lo hubo en sede de la comisaría, de los sospechosos, o si el propio fiscal va a quitar a estos sospechosos, o si inicia una audiencia imputativa sobre los mismos. Depende del material que tenga en materia de prueba, aquí que entendemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!